Hola que tal chicos y chicas les habla en este gamer y bienvenidos a otro episodio de la guía para principiantes de LOL 2017 En esta ocasión les traigo las mejores runas para el campeón Azir Como runa principal tenemos a la runa de la brujería y como runa que ahora tenemos a invocación a Eri Que dice que tus ataques y habilidades envían a Eri a un objetivo lo que fije daño a campeones, enemigos o escuda a aliados Tenemos como runas secundarias, tenemos el anillo de fujo de maná Dice que cada 60 segundos se restaurará el costo de maná o energía de la siguiente habilidad que uses y restaurará un 8% de tu maná o energía faltantes Ahora tenemos la runa de la celeridad, otorga 3% de velocidad de movimiento aumentada y añade 8% de tu bonificación de velocidad de movimiento a tu PH o DA Adaptable Siguiente tenemos la runa de quemadura Tu siguiente impacto de habilidad prenderá fuego a los campeones lo que infringe 30-60 de bonificación de daño mágico según el nivel después de 1 segundo Tiene un infiamiento de 20 segundos Como otras runas secundarias tenemos la runa de la dominación Dice más 15 de daño de ataque o más 25 de poder de habilidad adaptable De esta tenemos runas secundarias, tenemos el golpe bajo Dice al dañar campeones con movimientos o acciones alterados Les infringe 12-30 de bonificación de daño verdadero según el nivel Tiene un infiamiento de 4 segundos Se activa con el daño que ocurra después de la alteración Y por último tenemos la runa cazador voraz Dice te curo porcentajes del daño que infijas con tus habilidades Curación 2.5% Más 2.5% por acumulación de cazarecompensas Otorga una acumulación de cazarecompensas la primera vez que logres derribar a cada campeón enemigo La curación se reduce de un tercio para habilidades de área de efecto Y bueno chicos Estas son las mejores runas que para mi Son las mejores que le dan al campeón Azir Así que espero que les haya gustado muchísimo este video Si es así, dale a me gusta, dejarme tu comentario Y suscribirte a mi canal para más contenido También te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales ArroganeseGamer Y nos vemos en el próximo video Chao chao